Pero bueno ¿Quién es el Terrible? Un amigo del canal Sí, es un jugador de Perú Tiene su propio stream Vamos a jugar una cosa Nada teórica, no quiero jugar este 4 contra el Terrible Esto es 3 más 2, ¿eh? 3 más 2 Así que vamos a ver qué sale Me va a jugar su doble Pianchero El Terrible con su doble fianchero Quizás yo debo hacer E4, ¿no? No hay ningún problema en tomar el centro tan rápido D5, por ejemplo Vamos a hacer H3 ¿Qué tal Alejo, Chef? ¿Cómo estás? No sé qué es un antihistamínico No te podría decir nada porque no lo sé Pero el Terrible, ¿cómo le gusta desarrollar estas cosas aquí? Voy a hacer a G3, que es la más natural No sé si es mejor hacer el F5, provocar H6 Y luego hacer lo mismo Ya lo veremos Quizás G3, nada más ¿Cuándo hace batalla de subs? No lo sé Seguro la próxima semana cuando me llame a Siente Donde tengo que sentarme A ver, caballo acá Ojito, que viene un caballo F4 aquí típico Que me van a reventar todo Vamos a intentar Pasar las piezas Un Rey H2 aquí Quisiera hacer un G4, torre G1 acá Tirar acá un poco las piezas Está jugando súper rápido el Terrible Me quiere matar Se quiere vengar por el Por el match que tuvimos ayer, creo Puente, ayer que le gané 7-0 Pero lo veo con muchas ganas de reventarme Así que me voy a concentrar No quiero que eso pase Yo respeto el Terrible, pero No lo voy a permitir Vamos a hacer G4 ¿Qué tal, vaca? ¿Cómo estamos? Gente, es la primera vez que tengo el chat Muy fácil de ver, así que aprovechenlo Aprovechenme Aprovechenme que tengo el chat Muy fácil de ver ahora ¿Qué tal, Spice? Grande, Spice Dijo que tenían novedad E6, sí, sí Vaya novedad Ya ¿Qué quiere hacer? ¿O qué hacemos? No estoy seguro de cómo continuar Pero siento que debería llevar más piezas a la posición Tipo De repente debería ser caballo F1-G3 Para llevar el caballo acá Y reemplazar esta casilla para la dama para que lo utilice No sé si está bien No sé si está mal De repente no está bien De repente está mal De repente está bien mal O mal que bien Bueno, está jugando súper rápido el terrible No está pensando mucho Vamos a intentar jugar más rápido F1-G4 Para cambiar los alfiles No sé, la posición me gusta Siento que estoy un poco mejor Es la típica posición del India de Rey Donde te sientes mejor Adopta el terrible No, hoy no creo Está muy, muy fuerte Tengo prohibido desvelarme Dale, no hay problema Es una hora antes En Honduras es una hora antes Imagina que ya estabas por Japón No Bueno, le hemos hecho pensar Creo que esta no le ha gustado O le ha gustado, quién sabe La fila H5 me gusta Para seguir insistiendo en el cambio Si logro hacer este cambio Me libero muchísimo O sea, libero las casillas blancas Que serían casi todas para mí Me gusta mucho lo que estoy haciendo Estoy cansadísimo Hola, hola Banea los chevies si puedes Hoy estuve en el canal de Luisón Y Un ratito Estuve en el canal de Luisón ¿Y qué va a decir? No, que Que bueno Hay muchos que creo que En la época de los bots Siguen bloqueados En la época donde baneamos O bloqueamos a los bots O sea, bloqueamos a A mil personas Y los que se habían dado A los que habían dado follow Entre los bots También les tocaba el bloqueo Y al parecer a algunos Les ha tocado Lamentablemente Y hay que ver a quienes Para pues desbloquearlos Que yo también me fui A una época Y seguramente Lo dejé en off Ese tema Lo dejé como que en pause O sea, que el terrible me va Le caer un poquito Así que, bueno Los que Es que también El problema de bloquear Que los que están bloqueados Y no lo Pues no lo saben No lo van a saber Porque no pueden ver El canal, creo No pueden ver el canal O sea Al bloquear Es como que no No puedes ver el canal O sea Es como Facebook, ¿no? No puedes Entrar a un perfil Por ejemplo Algo así Algo así Y ya está. Sinceramente no me entero de lo que está pasando. Sinceramente no me estoy enterando de lo que coño está pasando en esta partida. No me entero de nada. No me entero de nada. No sé si podía ganar, tío. Ya te quitamos el van. Ojo ahí. A mí también me han baneado tres veces en el canal del Terrible. Solo porque le he dicho algunas opiniones que no le han gustado. Grande Leander. Cuando te vi en 3000. Sí, es sub y baja esto. Es un sub y baja. Paso normalmente. Hacer esto. ¿Te consideras antivacuna? No, no, me voy a vacunar pronto. Me voy a vacunar pronto. Bueno, vamos a hacer G5 al G7. Desarrollar las piezas. Lo más simple del mundo. Desarrollo. ¿Cuántos estamos aquí? Pasamos un montón para hacer las 12. Casi las 12. Pero. Y cuatro. No está mal. Bien, no sé. Pero mal no está. Vamos a hacer un hack aquí. No sé. Se me ocurre quizás hacer esto. Y luego hacer esto. Y creo que tengo G5, F5, F4. Si come, ¿no? Ganó una pieza, me parece. ¿Qué tal, Quevedo? ¿Cómo estamos? Hola. Hola aquí. ¿Tomó vacuna? Aúna. Aúna. Bueno, parece que le hemos ganado un peón. Bueno, no hemos ganado un peón, pero... Va a ser H4 si hago G5. Quizás es H5. Sí, quizás es H5. Quizás es H5. B5. Se me pasó eso. ¿Aúna? Sí. Vamos a decirlo. ¿Auto favorito? auto favorito no tengo ni auto no sé el que el que me alcance si es que en algún momento de mi vida puedo comprar un auto por mí mismo el que me alcance no sé los son bonitos los ferraris no los mercedes se ve muy elegantes y eso pero nunca me interesaba o sea buena pregunta auto favorito no está mal una típica una pregunta cuando estás en el club en el club regatas siempre oye tú por tu auto favorito no notó tu auto favorito cuál es tu auto no sé qué autos es el favorito sabes algo así pero bueno grande creo no puedo comer esto pero no comer esto que a ver a ver a mal el terrible en el terrible cree que soy yo tonto es que el terrible cree que yo soy tonto no sé por qué cree que soy tonto entonces el terrible cree que yo soy tonto entonces no le digan que me va a banear me va a banear seguro se viene el baneo acá tengo mi manzanilla me he equivocado este es el momento crítico y no he pensado he pensado mucho pero siento que me he equivocado 50 segundazos me ha metido para caballo f6 y siento que es una mala jugada tenía en rock que tenía f5 f6 f5 pero creo que caballo f6 no está mal vale diré lo que me esperaba debería comer acá me parece más uno si quieren al terrible o sea quiero que me pongan en el chat más uno si lo quieren así si lo estiman al terrible más dos no quiero ni más dos solo quiero más uno cuántos estiman al terrible cuántos lo quieren al terrible lo disfrutan cuánto lo disfrutan esa es la palabra hasta disfrutan sus victorias sus risas sus titeos no lo sé ojo más uno y te ha baneado ahí veo alguno que le ha baneado el terrible y le pone más uno encima eso es perdón eso se llama perdonar mira acá estoy ganando una pieza o estoy loco del cátel del cerebro no estoy ganando una pieza aquí él tiene una táctica él nunca se equivoca acá en estas cosas o sí bueno con f5 una pieza esa no la vi tío esa no la vi ya que yo me colgué tendré que hacer esto no a ver si me salvo a ver si me salvo vamos a enrocar eso no me di cuenta bueno hay pequeñas chances de salvarse aquí son alfiles de distinto color son alfiles de distinto color así que guardo una pequeña chance vamos a ver si él es terrible confía en sus finalitos aplausos mmm 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy pensando en cómo poner las piezas, pero no... Creo que voy a hacer a 4 primero para alfil a 3 después. Y ubicar bien las piecitas. No sé si él querrá cambiar, no creo que quiera cambiar alfiles. No sé si le conviene o no, pero no... Es que el alfil defiende muy bien las casillas oscuras. Vamos a hacer lo típico, ¿no? Toros en columnas, etcétera. Y la dama la pone aquí. H3 quizás. Me quieres hacer caballo G5 en algún momento me parece. El alfil ahí tiene intenciones, no sé si está tan bien. D4 acá para B4 acá para B5 no sé qué tan bueno sea. Pero es interesante, ¿no? Luego voy a hacer después peón por... La idea es intentar desviar este peón para que solo recapture con alfil y yo pueda poner un caballo aquí. Porque si como va a comer con peón, ¿no? Abre la columna, el peón cubre esto. Acá me sego B5 y luego puedo hacer peón por y llevar el caballo acá. Centralizarlo. Y claro, si no come y baja el caballo, pues puedo hasta comer yo, ¿no? Y luego pasar el caballo aquí. Es muy posicional esto. Es su territorio, pero bueno. ¿Cómo va Spice? Tú me dijiste que estás trabajando, pero te veo todos los días aquí. No, mentira. ¿Cómo te va? ¿Cómo baila eso? Quizás dama B1 primero antes de hacer B5, aunque dejaría sin depender este peón. No lo sé. Creo que dama B1 primero. Siento que la dama no tiene que estar acá. Tampoco es una jugada tonta. ¿Quiere hacer caballo B6 ahora que lo veo? No me molesta igual. ¿Qué tal vanegas? ¿Cómo estamos? Tenemos más tiempo, eso es lo bueno. G5. ¿Qué le ha picado el terrible idea? ¿Para qué hagas esa jugada? Tengo una idea interesante, pero no sé qué tan bueno o mala sea. Interesantemente loca. No lo sé. Puede que funcione, puede que sea una completa M. Puede que sea las dos cosas. Literal puede ser las dos cosas. Literal puede ser las dos cosas. Una gran jugada, una completa M. M ya saben por qué. Pero lo vamos a intentar. Como este, esto no vale nada. O sea, no vale, no es un torneo tampoco. Vamos a intentar arriesgarnos. Ponerle un aprietos. Ahora que lo veo tengo alguna idea adicional a lo que estaba viendo. O sea, puedo complementar lo que estaba viendo con algo mejor. No sé, creo que no. O sí. Puede que la he liado. O está bien. Vale, ha hecho eso. No pensé que iba a ser esa. Ahora pensé en acá. Pensé en esta. Directamente. No hacer caballo a cuatro. Dejarlo para después. Quiero hacer C6 luego. C6 para C6. O sea, C6 para pues. Ofrecerle una carnada en C6. Y luego aprovechar que mi alfil está en la diagonal para capturar D4 y descubierto o lo que sea. O sea, aparte C6 expulsa al caballo de D7 y se queda sin tantos defensores, ¿no? Si no tuviera el caballo en F7, o si este caballo en F7 no estuviera en F7, ya ganaría la partida en una. O ganaría el peón de G5 o metería el caballo hasta D6 con tiempo. O sea, el caballo de D7 no lo puedo sacar, pero si no existiese ya ganaría la partida. O sea, está al filo de la navaja en su posición. Está muy, muy, muy al filo. Gracias por el follow blue, ¿eh? ¿Yohahauri? ¿Se le ha ido la conexión o está...? Bueno, puede ser las dos cosas también. No es tan fácil jugar aquí. Torra acá. No entiendo por qué. Se me late alguna táctica, pero no veo ninguna. C6 peón por peón porque raza el caballo F8, caballo B6, caballo E4. Quizás C6 directo. Voy a hacer C6 directo para ponerle a Gapriot 2. Y quiere hacer intermedia a torre B6. Pero tengo caballo por G5, ¿no? Atacando la torre y atacando esto. Pero va a querer hacer caballo por H3. Eso es lo que no me di cuenta. Caballo por torre B6 atacando. Tendré algún intermedia yo después de eso. Hmm. 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 Vamos a hacer algo acá. Un poco tosco. Un poco tosco. Fil F5 de caballo E4 tengo, creo. Torre B6, dama D3. Da un poco de temor eso. Pero acá debe estar ganado. Tengo caballo H4. Ah, pero me estamos atacando la dama, ¿no? O sea, nos estamos mirando con las damas. Tengo una linda línea, ¿eh? Tengo una linda línea acá de sacrificar dama. Fil por D5, ¿no? Esto se ve guapísimo. Funciona o puedo perder acá en una. Pero se ve guapísimo sacrificar la dama acá. Con 30 ataques de piezas. Le hacemos el link mortal el terrible aquí, ¿eh? Gente, si te hacemos el inmortal, yo me voy después de esta round. De esta partida. Literal. Si estás, termina siendo un inmortal. Tío, pero esto no puede salvarse, ¿no? El terrible no puede tener tanta suerte de salvarse esta partida. Sé que el terrible tiene mucha suerte a veces. Pero de esta no se debe salvar, ¿no? Vamos a repetirlo un ratito. Ay, no puede ser. Terrible, tío. No te me escapes. No, 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 no. No quería hacer eso. Tío, se me ha filmado. No quería hacer eso. No, tío. El terrible, qué suerte tiene. Ya era el inmortal, bro. Ya la había inmortalizado el terrible. El terrible tiene una suerte, tío. De dioses, ¿eh? De dioses. De lo que aquí no se van a qu athletes. No, no, no. De todos. De sus, de asistency. Pero igual no se me debe escapar esta No se me debería escapar esta Dios Las tácticas que le he metido al terrible en esta partida han sido de otro mundo Tío, si no gano esto no tiene sentido el ajedrez Directamente mamargo Tío, las tácticas que le he metido en esta partida al terrible han sido Madre mía, tío Tío, madre mía que encima me equivoqué Hice un, madre mía que Que linda partida le he metido al terrible Bueno gente, el terrible está analizando mucho la partida, hay que esperarlo Ok Bueno Ya Si hay que esperarlo nomás, no queda otra El terrible va a quedarse todo el stream analizando esa partida Creo que vamos a hacer este Un 24 horas hasta que juguemos la cuarta partida De tres personas y no lo hacen Ok, el terrible va a jugar o no sé ¿Qué está pasando con el terrible? Me ha retado Yo lo he retado realmente, pero no sé qué pasa Está esperando El terrible cuando pierde Se pone a analizar una hora y quiere que lo reten Yo cuando pierdo Analizo cinco segundos y lo reto Pero cuando lo pierde Se pone a analizar una hora y quiere que lo reten Vaya Qué lindo, ¿no? Ya lo rete Ya lo rete Ahora qué excusa va a poner Ah, está haciendo tácticas Ah, ya está haciendo tácticas Ah, vale Se ha puesto a hacer tácticas Ya, ya Grande Jeff Marks Es por el azul Siete mesazos Ojo ahí Sí, ya se puso a hacer tácticas Que conste Que conste que él me dijo José Te estoy esperando Yo estaba en su chat Yo no había prendido stream José, te estoy esperando Prende stream para jugar un match Él me hizo prender stream Habíamos quedado Pero él me hizo prender stream Ya lo rete Ya lo rete Pero él tiene que retarme también Él me hizo prender stream Y no quiere jugar ahora Bueno gente, ¿qué hacemos? Hacemos un raid Le hacemos un raid al terrible Yo entré aquí por el match Yo también entré por el match Yo prendí por el match Bueno, tendré que seguir haciendo Lo que estaba haciendo Antes de prender stream Voy a darle al terrible Tres minutos nada más Le voy a dar Tres minutos al terrible Para Para que me rete Si no lo hace Pues no vamos ¿Tiene canal de Twitch? Claro que sí Dice que tú tienes que retar Pero yo lo he retado hace rato Y acá está Blitz versus Renato Retándolo Acá está Que no le llegue Que tenga laje No es mi culpa ya Él también tiene que retar Pero aquí está Esto parece una novela ¿No? Parece una novela esto Esto parece una novela Se ha vuelto un show Más que un match Esto es un show Pero es un show Eso No le digas eso Que te van a banear No le digas eso En el chat Que te van a banear Vaca Bueno En este chat No Pero en el suyo Bueno Renato Ni sin mute No Ni sin mute Va a seguir Haciendo Va a seguir Haciendo esas cosas Va a seguir haciendo tácticas Me gustaría Que él me rete Y yo me ponga A hacer tácticas Será la última cosa Que haga Hasta que busque El puzzle Con sacrificio De dama Le voy a hacer Lo mismo Y hago rey después Cuando quiera jugar Yo me voy a poner A hacer tácticas Creo que No le ha gustado Como le gané ¿No? O sea Le he ganado muy bien Él sabe que le he ganado Muy bien Dale Terrible Ay Terrible Tío Lo tengo con delay Encima O sea Ni siquiera me enteré De que Ni siquiera me enteré De que me ha derrotado Esto pasa siempre en todos los campos No salen en el ajedrez ¿Tú crees? No lo sé De repente ¿No? De repente Bueno Tenemos la misma posición Que la otra vez Voy a intentar cambiar un poco Pero no sé Pero no sé qué tan bueno Pero no sé qué tan bueno sea Lo que voy a hacer ahora Vamos a hacer esto ¿No te gusta la música que escucha Renato? Renato escucha mucho raquetón No le gusta mucho poner esa música Cada vez que escucha No sé Salsa y esas cosas Le gusta mucho eso Qué raro que hoy no lo veo a Etapia Qué raro que no lo veo a Etapia Gracias por el follo Buscar No, eso no es una Tromposki Es este ¿Cómo se llama? Levitsky se llama El alfil G5 Sin sacar el caballo El ataque Levitsky Tiene mucho que ver con el ataque Torre El alfiltrumposki El Levitsky Todos tienen la misma jugada Del alfil G5 Pero en distinta situación Pero sí Algo parecido Ya veo lo que viene Vamos a evitar alfil G5 Que quiera hacer más Quiere tirar para acá Quiere tirar para acá Tengo una idea aquí Pero no sé qué tan mala sea O qué tan buena Gracias por los follows O muchos follows ahora Ya casi llegamos a 20k ¿En cuánto estamos? Estamos en 78 778 Faltan 2 2.22 Vamos a hacer esto Para evitar caballos de 5 Quiere entrar por ahí Quiere cambiar caballos Así que vamos a No dejarle ¿Tiene buena música? No, es que Es música con copyright Toda la música con copyright Es buena Bueno, no toda Pero la mayoría ¿Tiene pros y contras Meter música con copyright? Van a disfrutar Pero luego en el restream O en el diferido No lo van a poder escuchar Ni mi voz Ni siquiera en la música Ni mi voz Van a poder escuchar En la repetición Eso es lo Lo malo De poner música Con copyright No sé si lo único Malo Pero lo malo No, lo único malo No sé Pero malo sí es No sé Tengo ganas De hacer esto Vale la pena El disfrute Tengo algunas Playlist buenas Para poner No me gusta mucho La música que escucha Renato Ahora Pero para stream No me gusta Pero para otras cosas Sí me gusta No sé Quizás hacer un E3 Pero me estoy arriesgando Muchísimo Sí Sí me arriesgo Muchísimo Bien No sé No sé Vamos a hacer esto Tiene un minuto de ventaja Sí, no hay mucho que hacer Me concentro ahora, ¿no? Tengo que concentrarme ahora Tengo que Esta me va a costar la partida Ya les aviso Ya les estoy advirtiendo Pero se ve bonita Se ve así divertida Vale la pena hacer jugada divertida Tengo un G5 acá Torro por E3, G5 Y luego F4 Pero me estoy colgando algo, seguro Delay me estoy colgando alguna cosa Delay, delay G5, G5 y E5 O sea, no lo voy a hacer F4 porque me voy a hacer flip por F4 Y tengo el alfil de E6 Pero confío en mi masa de peones La masa Sobrepasa Es que abraza Es que abraza Como un pollo Abraza O a la brasa Cuando tu mami te dice Oye Romanti A la casa Sí, me refiero a T-Romanti Ay caramba Mi tiempo Mi tiempo Se me fue acá la partida Creo Ay, ay, ay Pero estuvo divertida Esta partida Esta partida Me ha gustado Hay que ser sinceros Vamos a hacer algo así Me he colgado acá Caballo 3 Acá me colgué todo Sí, me arreiné muchísimo No está peor Pero Quería divertirme un poquito Con el terrible Quería vacilar un poquito Con el terrible Ay, ay, ay No sé si esta es buena Mala de repente Pero buena no sé Vergas Ya, acá estoy perdido de nuevo Voy a 다니pon Amén Y Amén 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 Ay, ay, ay Es un incremento, no, si, si un incremento le robo Fue la mejor opción que hice Una inglesa, vale, acá está la inglesa Otra vez esto, vale Lo voy a repetir, creo que quedé muy bien en la primera partida Que fue tablas Ah, va a ser otra cosa, vale Voy a jugar aquí nada más Vamos a hacer esto Cambiar todo Se viene el mate Se viene el mate Mate 5 Esa es la típica, es la teórica La que dicen La que dicen que es buena acá En este tipo de oposiciones, no recuerdo Yo no juego esto Pero con negra sí lo juego Así que por eso lo conozco un poco Con blancas nunca he jugado esto Nunca en mi vida B4 primero me parece, ¿no? Para tirarle un C5 en algún punto Evitar que el caballo salga Igual me van a comer este si hago C5 No sé, para... Quiero hacer un F4 en algún punto Bonito a B4 para quitarle la idea de caballo C5 Es muy interesante Lo que sí me he dado cuenta es que cuando me saca tiempo casi siempre me gana Tener poco tiempo me hace hacer las peores Y cuando siempre tengo más tiempo arriba Suelo ganarle Todo depende del tiempo que tengo Un poco... Raro tener que tener más tiempo para ganar Pero bueno Me gustaría ganar con poco tiempo también a Renato Pero es un poco complicado Porque le gusta meter piezas Y a veces te hace hacer las peores Y cuando estamos en igualdad de tiempo Puede pasar de todo Vamos a cambiar damas quizás No puede hacer a 5 tampoco veo, ¿no? No puede o no es tan bueno Tengo que hacer el alfil de E3 Tengo que hacer el alfil tiene que estar acá, me parece Pero en algún punto presionar El alfil en E2 no hace nada Tengo que mejorarlo, me parece Ver Twitch Ya empezamos A ver esto Hay que tratarlo con mucho cuidado Puede ser... Puede pasar dos cosas acá O gano o pierdo Pero si cierro la posición Me va a tirar todo el ataque, ¿no? Si no la cierro Aún tengo alguna chance Prefiero aún no cerrarla No sé si estoy amenazando a C5 ahora Ya que tengo alguna amenaza al alfil No sé si estoy amenazando eso Pero pronto quizás Es por F Y luego E5 quizás Ahora es... No, pero Abro la columna Cuarta fila, ¿no? Ah, tiene caballos a 5 Bueno, tendré que hacer a 3 Bueno, no está mal Muy atento a esta romántica Te veo súper didáctico Creo que eres el que más está analizando las partidas Esa era la serie 4-C5 Pero no sé quién llegará primero el ataque Me puedo arriesgar Caballos de 6 Sí, es doble filo esta Es doble filo Es filudísimo esto Es filudísimo Pero ya veo para dónde va Para dónde apunta esta partida Ya veo para dónde apunta esta partida Tiene pinta de una partida súper rara Tiene pinta de una partida Donde nos vamos a ir a la B Pensando mucho por las puras Solo te rafé a 1 quizás Va a ser B5 en algún punto, imagina B4, caballo H5 Peón por, quizás para llevar el caballo acá No sé Es N4 ahora Me parece un buen momento para realizar esta jugada Y luego C5, C4, sacrificar calidad, yo qué sé Este es un G4, ¿no? Un G4 puede ser interesante No, G4 Torra G6 G4, ¿no? Caballo F6 H3 H5 No sé si me dan mate Pero Se ve divertido Como para perder Se ve divertido como para perder Ahora me quiere hacer la típica, ¿no? El sacrificio este Y creo que llega tiempo No sé si estoy perdiendo ya Sería increíble que pierda esto, ¿no? Sería inhumano que pierda esto Inhumano Vamos a cambiar torres Me parece interesante No lo sé No lo sé Ay, 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 ay El pinche ajedrez Lo odio total Jugar ajedrez, ¿no? Ya me va a tirar las sucias Sí, ya viene con las sucias Me va a tirar las sucias Eh… ¡Gracias! ¡Gracias!